En estos momentos nos encontramos en el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez de Chimbote, en donde se han congregado las personas de 30 años a más para recibir su primera dosis por primera vez. Ese es el primer día de vacunación de 30 años a más, y también están asistiendo las personas a recibir su segunda dosis de 48 años a más. Por aquí nos encontramos con la Coordinadora de Inmunizaciones de la Red de Salud Pacífico Norte, de Angélica Torres. Cuéntenos, ¿cómo se viene dando esta vacunación el día de hoy? Por fin se cambió al grupo etario de 30 años. Buenos días a todos. Así es, por fin el grupo tan esperado. Gracias a las gestiones de nuestras autoridades, estamos ya iniciando al grupo etario de 30 años a más que cumplan hasta el 31 de diciembre. Pueden acudir a todos nuestros centros de vacunación. El centro de vacunación más grande es el Centenario. Tenemos acá 25 brigadas. El flujo es bastante rápido. El tiempo de espera no es más de 30 minutos. Entonces, la cola está fluyendo muy rápido. Ustedes pueden ver, no hay tantos en espera más que en la zona de monitoreo. Se está garantizando que se establezcan todos los protocolos. Se están ejecutando de acuerdo al protocolo nacional. Y los estamos esperando. La jornada para el centro de vacunación Centenario vamos a estar hasta las 12 de la noche, esperando a aquella población que se encuentra laborando. Entonces, puede acercarse a partir que sale de su centro de labores a este centro de vacunación que aquí los estamos esperando para su primera dosis y también segundas dosis que aún no hayan sido aplicadas después de sus 21 días. ¿Qué laboratorio están aplicando la vacuna? Y también recordarles a la población que necesitan ser vacunados, porque hay muchas personas que aún se rehúsan a recibir incluso la segunda dosis. Sí, mira, el laboratorio que estamos aplicando es del laboratorio Sinofar para los adultos de 30 años hacia arriba. Estamos aplicando de 50 años hacia arriba primeras dosis y segundas dosis con Pfizer para los usuarios oncológicos o con enfermedades raras a partir de los 12 años de edad con el laboratorio Pfizer y gestantes a partir de las 12 semanas. Todo esto está según protocolo y disposición de nivel nacional. Nosotros no lo decidimos, solamente ejecutamos lo que nos informan y lo que nos capacitan de acuerdo a las reuniones que tenemos, tanto nacionales como regionales, con la estrategia de inmunizaciones. Hacer un llamado entonces a la población también que le falta recibir la segunda dosis. Así es. Hay que garantizar que usted se tiene que aplicar las dos dosis para tener realmente la inmunidad que de acuerdo a la presentación del fármaco que usted se haya aplicado. Entonces, si ya pasaron los 21 días, hacer que sea a cualquier centro de vacunación cercana a su domicilio, ¿sí? Y recuerde que si usted está tomando algún tipo de medicamentos, no se olvide de tomar su tratamiento. Estamos teniendo a un persona de 30 años que están acudiendo, que son hipertensos, pero que se vienen sin su medicamento y que a eso se tiene que tener un tiempo de espera adicional al proceso de vacunación. Entonces, queremos que vengan con su DNI, si son segundas dosis, con sus carnés, doble mascarilla, su careta, distanciamiento social y acercarse durante toda la jornada. Estamos desde hoy que hemos iniciado, 8 de septiembre, hasta el día domingo 12 y tenemos una meta de más de 36 mil dosis en 5 días a cumplir. ¿Cuántas dosis entonces se han destinado para este punto de vacunación? ¿Cuántos puntos de vacunación tiene bajo su jurisdicción la red de Cerro Pacífico Norte? Nosotros tenemos 15 centros de vacunación, como te decía, el más grande es Centenario, por lo cual acá nosotros logramos en jornadas de hasta las 12 de la noche aplicamos entre 3 mil a 6 mil dosis, de acuerdo a cómo venga la gente. Entonces, y los demás centros de vacunación también, se va a atender hasta agotar la última dosis que se nos ha designado. Entonces, hay que darle tranquilidad al usuario, no hay necesidad de pernoctar, de comprar colas, de repente poner en riesgo sus vidas, porque recuerden, el distanciamiento social tiene que continuar, no es porque ya se vacunó, usted puede seguir con su vida normal. Las medidas de seguridad van a continuar. Entonces, solamente respetar, tener paciencia y respetarnos los unos a los otros. Ok, entonces, se hace un llamado a la ciudadanía de Chimbote a acudir a los distintos puntos de vacunación para recibir la primera dosis y también la segunda dosis a quienes les corresponda.